Hola banda, en esta ocasión les traigo una rolita de la Sonora Libre. Esta orquesta es del Ecuador, pero tiene como 11 integrantes y son de diferentes partes, son de Ecuador, de Colombia, Cuba, Venezuela, Chile, España e Italia, y residen en Barcelona. Esta canción viene de su primer disco que se llama Salsa Dura y Jazz Latino. Bueno, la canción se llama Pim Pum, Pim Pam, espero les guste. Baila, pegao, apretao, que mi ritmo sí está bueno, baila, pegao, apretao. Baila, pegao, puedo, Sergio. La canción es un paipo. Rico. ¡Vamos! 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 Quiero que goces con la verdad que te vengo a inspirar Yo vengo con mi sabor para que me sientas verdadero Es la verdad de un cantar que me hace verdadero Yo vengo con mi sabor para que me sientas verdadero Para que te ponga el juego, míralo bien, que esto es lo primero Yo vengo con mi sabor, para que me sientas verdadero Pero quemer, quemer, pero quemer, quemer, pero quemer De que te quiero verdadero Yo vengo con mi sabor, para que me sientas verdadero Afinando Pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá Salsa Juega libre No sabías, no llegaba Y se prendía ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!